Bueno, ese es otro tema sobre el que también se tiene que pedir personas jurídicas porque, como dice el estatuto del club, la comisión directiva dura dos años en sus funciones. Nosotros ya lo dijimos en junio del 2016 que el club estaba en una cefalía porque el muratorio había sido elegido en junio del 2014. Ahora con más razón. En ese momento, personas jurídicas nos dijo no, las elecciones van a ser el 15 de diciembre, bueno, perfecto, pero ahora ya no hay más. Para nosotros, y se lo hicimos a ver a personas jurídicas, hoy en día el club está a cefalos porque está con mandato vencido la comisión directiva. Y bueno, las autoridades pertinentes, que en este caso son personas jurídicas, tendrán que decidir al respecto. ¿Debería haber una intervención? ¿Qué correspondería desde el punto de vista institucional? No, yo no quiero hablar de intervención bajo ningún punto de vista, pero sí personas jurídicas tendrían que tener en vista que hoy el club, según el estatuto, no tiene directivos que nos representen porque ya están con mandato vencido y actúan en consecuencia. La suerte de comisión normalizadora que convoque elecciones, por lo menos. Sí, hubo experiencias anteriores, bueno, la AFA mismo hoy en día, donde se designó una comisión normalizadora. Nosotros, como siempre hemos dicho, queremos que haya elecciones transparentes, no estamos a favor de ninguna de estas opciones. Pero hay un dato cierto, que es que hoy en día el club legalmente se encuentra a cefalos.